¿Qué pasa con Red Grado? ¿Volviste? ¿Se encontraron? ¿Volvieron a amarse? ¿Se extrañaron? ¿Qué nos podés decir o qué nos podés desarrollar? Por el momento no voy a hablar de mi vida privada. No tengo nada que decir por el momento. Viste que Amalia Granata estuvo tuiteando. Parece que hace a vos. Vos sabés que yo no hablo de nadie, no es mi costumbre hacer eso, no voy a opinar de nadie, nunca lo hice. Que lo demás, hagan o no hagan, no lo sé, no me interesa, yo no me meto en la vida de nadie. Todos mis amigos me dicen, cuando la veas a Salazar, preguntale si está solita, si tiene boyfriend. Cuando la veas le pregunto, entonces la pregunta es, ¿tenés novio, estás sola? Estoy muy bien. Sí, estás re bien, aparte de eso. ¿Tenés novio, amigo? Es que esté bien, no importa que esté haciendo con quien esté o no esté. Lo importante es que esté bien. Si yo te digo, reedrado, desarrollo con una sola palabra. Nada. No voy a hablar de nada. ¿Te gusta? O sea, César, ¿lo ves? ¿Qué churro me gusta? No voy a hablar de nada. Perdón. Bueno, está la... Salazar, siempre. No, 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 Salazar no. Cuando Luli quiere desmentir, dice no, categórica. Y acá lo deja abierto. Cuando no dice no, es porque sí. Luli, esa relación no se conviene. El día que salió el libro de Martín Redrado, ella puso en Twitter, como le gusta a ella, a ser medio incógnita, dijo, te deseo mucha merda en este día tan especial. Obviamente referido a él. Y recordemos que la relación terminó en julio del año pasado. Sí. Bueno, además... Hace un año que no está justo. Yo me voy a despegar, perdónenme, de todos ustedes, porque yo siempre aposté a esa pareja. Siempre le dije a Luli que tenía que seguir, que si estaba bien realmente luchara por el amor de Martín. Sobre lo patológico. ¿Cómo hacemos con el capítulo hijos de Redrado? Que no la aceptan, supuestamente. No la aceptan. ¿Cómo hacemos para convencernos? A ver, separemos las cosas. Los hijos son los hijos y ellos son ellos. La relación es entre ellos dos. Los hijos son hijos anteriores y no tienen nada que ver en este caso. O sea, es difícil lucharla cuando los hijos están en contra. Está más que claro. Pero bueno, con ese criterio, a ver, por ejemplo, nosotras dos que somos separadas y con hijos. Que nadie nos va a querer, entonces... No, no, no. No, vos no. ¿Cómo le querés a no del control? Martín me dijo no. Bueno, el problema de Luli con los hijos de Redrado tenía que ver con que Redrado no le daba a ella el lugar que ella se merecía después de cuatro años de relación. Porque cuando el hombre le da el lugar a la mujer, que la mujer se merece, los chicos no respetan y no la tienen que respetan. No, ¿cómo le daba el lugar? Él decía, vamos a ir a ver tal partido de fútbol, perfecto. A los chicos le decían que no la dejaba con las vanitas ellas. Pero no es fácil, coinciden entre los hijos y los grandes. Está el audio de Luciana Salazar cuando fueron a hacerse estudios, supuestamente, para ser padres. Y él le dijo a la doctora, vine acá obligado. Y eso a Luciana tampoco le gustó demasiado. A mí lo único que me ha servido todo esto... Disculpenme, pero yo no creo nada en esto. Para mí los chicos tienen buena relación, Martín. Y fueron a tomar algo como... Está bien, salieron de un hotel, del hotel del Beal. Hotel, hotel prestigiosa. Mucha gente va a acostarse, sino a tomar algo también. Se habla de una indemnización que le tuvo que pagar redrado a ella para que no cuente determinadas cosas. No, le salieron a la luz un montón de mensajes. Alquiler, hubo un montón de cuestiones. Vos decís que terminaron en buenos términos, que vamos a tomar un cafecito de amigos. No. Para mí está con Amalia. No, ¿te parece? Son muy amigos. No sé, no sé. Para mí que no. Bueno, vamos a dar vuelta a la boca porque la historia va a continuar, por supuesto. Y vamos a Guille Valdés. Ay, qué linda. Todos decían, ¿dónde está Marcelo? ¿Se fue a Europa? No, se fue muy cercano. Pero dijimos acá que no se había ido ese viernes. Claro. Yo pensaba que se había ido a Europa. Se fue más cerquita, se fue a esquiar. Muy bien, ¿qué le gusta el frío? Perfecto, en familia. Bueno, muy bien. En casita. Me gusta el frío. Un ranchito tiene. Sí, a mí no me gusta el frío. Pero el frío es como... Abro el freezer de mi casa y ya digo, ya frío. Pero el frío tiene un condimento que es como acogedor. Sí. Cuidado con el frío acogedor porque después a veces le tengo que mandar al colegio y todo. Señores, vamos a noche fresquita, fresquita, esta nota de Guille. Y le preguntamos por el tirri. A ver qué nos dijo él. ¿Fuiste a Esquel? Sí, ¿cómo sabías? Sí, porque me dedico a esto. No, en serio. No, no, ya sé, pero porque Marcelo subió una foto con Lolo en una moto de... Ah, chiquita porque hay teatro y... Le gusta esquiar, le gusta la nieve, hace muñeco nieve, ¿qué hace? No fuimos a esquiar, fuimos tres días solo a descansar. ¿Y cómo la pasaron? Muy bien. ¿Marcelo sigue haciendo pasta que le gusta cocinar? No hizo pasta esta vez, no. ¿Por qué? Guay. Ay, no sé, no sé. ¿Qué opinás del tirri? Seguís el bailando, me imagino, ¿no? Ay, me enteré que se fue, ¿no? Porque tuve una cena, pero medio lastre. La última que te hago, domingo a la tarde, ¿qué hacen con Marcelo? Hacen un bizcochuelo, toman mate, ¿qué hacen? Todos quieren saber la vida. Mate con bizcochos, como todos los argentinos. La última, Lolo, muy bien bailando, ¿eh? ¿La viste? Bueno, sweet, sí. ¿Dónde viste a mi hijo bailar? Gracias por eso, por eso me pagan, gracias, Guay, se te van con muerte. Todos los buenos. ¿Es celoso? ¿Es celoso? No, cero celoso. ¿Es eso con el famoso tuyo de los Guns and Ghosts que decía, se había puesto celoso? Imaginate que Axel no lo subió, así que no va a estar... Está gordito, Axel, está gordito. No, pero ni se lo han enterado. La última que te hago, Lolo, muy bien con el tema del gato, que lo busca el gato, que se va, es terrible. Sí, 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 está horrible. Tiene onda, canchero, bien. Sí, sí, sí. Gracias, divina, Guay, de esta manera se retira. Gracias. Me encanta. Le tenemos que pagar doble, el pobre Bubet, porque sacaron la palabra últimamente a la gente. Igual si Marcelo no es celoso, queremos ver a Guillermina bailando. Ay, qué lindo sería. Porque el día que fue y un poco empezó a jugar con un bailecito, este era solturo. Tengo que parar. ¿Te acordás? No, bueno, estaba celoso hasta el oso. Por eso. ¿Vieron que cambiaron la... ¿Cómo se llama? El Twitter, el perfil, es cuando vos escribiste quién sos. No, no, quién sos, tu biografía. Él pone enamorado de mi mujer y ella pone cuervita por amor. Ah, mira. ¿Han cambiado? Ayer estuve prestando atención y estuve muy atento. Y están mimosos. Yo recibe entero que había que escribir algo. Ay, te quiero. Yo les prometo que en el mes de agosto contrato a un profesor para que me enseñe. De Twitter, de Facebook, hago unos... No, pero no sos la única, no sos la única. Sí, la verdad... Pero solito también. No, es que me olvido, me lo tengo que anotar. Una vez que yo lo anoté... Tenemos Twitter nosotros. Nosotros tenemos Twitter, que ese no me olvidó, pero no escribo por la duda. Es arroba implacable C9. Así que allá nos pueden escribir todo lo que quieran, nos cuentan qué están haciendo. No, lo que están haciendo nos pueden decir en nuestro hashtag. Viendo implacables. Ahí sí, estoy durmiendo, acostado, estoy en el living, estoy limpiando y estoy leyendo. De dónde son también. De dónde son queremos saber. Y por supuesto de dónde son, que mando un beso muy grande a toda la gente de Carmelo y de Colonia, Uruguay, que nos ven en vivo y en directo. Mi amado y querido Carmelo, tantos años que he ido. Te mando cosas para mirar. No, no, no. Lindo lugar. Bueno, y también tenemos nuestra página oficial, www.canal9.com.ar. Ahí tienen todos los programas en vivo, ¿eh? Y en un ratito vamos a charlar con Janina Maradona, ¿eh? Nos vamos a tener una charlita telefónica. Una de las protagonistas, ¿no? De este gran escándalo. Claro, sí. En vivo, ¿no? Una de las que está sufriendo la situación. Sí, claro. Víctima, víctima, víctima de todo esto. Bueno, todo pasará. En vivo, ¿no? La charla. Ahora, en un ratito más, la vamos a llamar para charlar con ella. Nos vamos rapidito al primer corte y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando en el otro corte de las relaciones que menos pensamos que se van a volver a unir, de la gente que se va a separar. Una de las separaciones que nunca nos imaginamos fue la Liliana Calabró, después de tantos años con el Rossi, pero todo se termina en la vida y lo que más rápido se termina son los matrimonios. Me encantó la frase. Pero claro. Bueno, Fabiana Cantino dice nada es para siempre. Claro, exacto. Sobre todo desde hoy que hay nuevo código, así que... Y lo que le agrego más, la vida siempre te da una nueva oportunidad. Epa, y no pa. Y a la gente buena, mucho más. Y es el caso de Liliana Calabró, que de pronto, sin esperarlo, sin buscarlo, está en pareja, una pareja muy formal, que tiene que ver mucho con la esencia de ella, con el italiano, es un hombre italiano. Ella habla perfectamente italiano. Y bueno, este tanito castigador la tiene, está allá, mira, la tiene divina, divina. Hombre de perfil bajo, buena billetera. Hace musalera. ¿Qué? ¿Viene? ¿Cómo se la hace? No sé lo que hace. ¿Qué sé lo que hace? 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 Está gordita. Bueno, hasta la altura del partido, la chica muy bien. Obvio. Está muy bien. Uno de los 40 años, un hombre no tiene casa en coche, chau. Un pobre no puede salir con ella. Mira, está con Blanca ahí. Un pobre no puede salir. Lo que pasa es que es una mujer que trabaja, que tiene. Ahí está. A ver. Sí, necesita un igual. Hay que emparejar un poco. Y trabaja mucho, porque hay que verla. Uno dice, bueno, es fácil, pero las giras, ir a recorrer todo el país como va ella todo el tiempo, presentando su espectáculo, es un esfuerzo. Y este año le dijo que no al Bailando de Bolivia, que había tenido la propuesta, pero con tanto trabajo, más estar. No, no lo va a dejar. No, no lo va a dejar, claro. No, no lo va a dejar. Que lo disfrute. No lo va a dejar solo. Que lo lleve a Bolivia un par de días. No, dijo que lo lleve. No es fácil, Greta, no es fácil. Chicos, no hables más, por favor. Vayamos a la simbáfrica de la nota de Iliana Calabró y su novio. Me gusta la pareja que hace, lo estuve viendo en algunos medios, una persona ubicada, simpática, trabajadora, así que te felicito, Iliana, porque llegó el amor a tu casa, a tu puerta, a tu corazón. Estamos muy bien, estamos muy bien, muy contentos y bueno, compartiendo esto, hoy se conoce con, bueno, Lumbi, que está en Carlos Paz y bueno, y con algunos amigos también de Carlos Paz que se dan cita para este gran festejo. ¿Qué te conquistó de ella? Obviamente tiene un cuerpazo simpática, inteligente, pero ¿qué nos puede decir a vos qué te delumbro? La simpatía. La simpatía. La sonrisa. La sonrisa. ¿Y te cantó? Todavía no. Bueno, que te... Tenemos tiempo, no hay problema. Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, y cocina bien, hace buena pasta, parla bien italiano. Tutto perfecto. Y él que te... Bueno, pibe simpático, fachero, pero ¿qué te gustó? ¿Qué te sedujo? Bueno, su simpatía, su sentido del humor, su buena onda, facha, latanada. Así que bueno, muchas cosas. ¿Hay convivencia? No. Ahí no, ahí no. No, no, no. Posiblemente no. ¿Tizo tiramisú? Sí. Y tiene mascarpones. Claro, tengo el mejor mascarpone que hay en el país. Claro, que lo trae él y que eso... Bueno, sale de tiramisú, de cheesecake, de torta de ricota. Sí, hasta nuevas exquisiteces que estamos tratando de, bueno, de aprovechar la industria. ¿Escuché esto? Qué bonito. Chicos, tremenda la frase. Nuevas exquisiteces. Dijo que estamos tratando de aprovechar la industria. Ahora, ¿las exquisiteces por dónde venían? Y seguramente... ¿Por lo nuevo del novio o por lo que cocina el novio? Igual el novio, el Tano dijo, el Tano dio la receta de cómo formaron la relación. Claro. Ella todavía no le cantó. Ah, claro. No seas malo, che. Es malo. A todos los años tenés que cocinarle. No, el tiramisú le habrá dicho. Claro, y este hombre que tiene que ver con la gastronomía, para demostrar realmente lo que le ama, ya que es italiano, la tiene que llevar por lo menos a Positano. Ah, claro. Ella estuvo muy cerca de ser diputada. Estuvo muy cerca de ser diputada. Fue candidata a la candidata de Italia. Claro, en Italia. En Italia, una grosa. Tienen ciudadanía italiana, acá la tenía también. Pero a lo que voy es que, a ver, esto es un amor internacional. Argentina-Italia. Integrador. Me encanta. Integrador. Roma, Positano, Capri, donde quieran, pero dentro de... Sí. Del territorio italiano y ahí, bueno. Vos lo que pregonabas es que el Tano regalale algo lindo a Iliana. Un viaje. Por eso, por eso. Bueno. Señores, vamos a este informe que hemos realizado de Diego Armando Maradona. Lo hemos titulado Maradona contra todos. Diego Armando Maradona tenció y se distanció de su entorno más querido. Era difícil de creer la pelea con Claudia Villafaña hace unos años, quien fue su sostén durante sus peores momentos. Pero más increíble era pensar en una ruptura con Dalma y Janina. Estafas, peleas, denuncias, amenazas y un sinfín de enemigos en la vida de Maradona. La primera separación definitiva fue con su ex representante y ex amigo. Guillermo Coppola, Diego Armando Maradona, decidió confiar en Alejandro Macuso. Fue su confidente y ayudante en el Mundial del 2010. Pero todo terminó nuevamente en escándalo. Creo que él cuando habla de que la droga le pegó en todos lados, menos en la memoria. Yo lo que digo es que es donde más fuerte le pegó. En la memoria. Dentro de su entorno familiar hubo muchos conflictos. Hijos no reconocidos, juntas alimentarias y enfrentamientos interminables. Jana fue aceptada después de años. Pero Diego Junior nunca fue aceptado. Me quiere ver muerto y no va a estar en mi testamento. No le quiero dejar nada. Ya le pagué 500 mil euros. La razón de mi vida son los sentimientos, no la plata. Así que si quieren la plata, yo se la dejo tranquilamente. Yo ya renuncié a plata para intentar un acercamiento. Siete años de relación con Verónica Ojeda y un hijo de por medio no fue suficiente para terminar correctamente su romance. Yo arreglé con Verónica Ojeda. Elegió el camino equivocado. Voy a tener a Viguito Fernando como un rey. ¿A vos también Verónica en algún momento te trataron de ladrona cuando estabas contigo? Sí, cuando me separé de Diego. Sí, me dijeron muchísimas cosas. Me han pedido ADN de Diego Fernando también. En vivo y en directo en un programa de televisión. Las sierras y vueltas ocurrieron con Rocío Oliva, de su compromiso de casamiento, a la denuncia de robo y pedido de extradición. Esto parece indicar que esta vez no hay retorno. Es que desde que Rocío Oliva volvió a Buenos Aires, fue acusada por Maradona y sus allegados de haber robado dinero, joyas y otros objetos mientras convivió con él. Claudia, Dalma y Janina eran intocables. Hasta ahora. Claramente mi papá empieza a hacer todo esto. Si alguien le da una documentación, de ahí a que sea verdadera, digo, no sé, ¿entendés? El futuro de Diego Armando Maradona es incierto. Su entorno más querido se está alejando. El dinero es su anhelo y las relaciones personales lo dejan cada vez más cerca de Dubái y más lejos de la Argentina. Bueno, muy bien, y nos acompaña como siempre Omar Suárez, un hombre que lo hemos visto, bueno, el público sobre todo, en fotos, acompañándolo durante años a Diego. Y nosotros, por supuesto, desde este otro lado, viéndolo como compartiste con él muchísimos años. Bueno, la última vez que estuviste acá la cosa estaba calentita, pero pasó el estado de ebullición lejos. Sí, y se siguen sumando cosas, se siguen sumando historias, personajes y demás, y esto de Maradona ahora, bueno, la repercusión de las hijas también, que tiene mucho que ver. Y bueno, se acaba de separar de Rocío nuevamente por lo que dicen, por cosas de Verónica, ¿no? ¿Y a vos te parece tan así que Verónica tiene tanta injerencia por fotos que mande para separar a una pareja? Porque ahí es una cuestión de sentimiento. Sí, pero no nos olvidemos que los celos de Diego son tremendos con todo y es algo que no puede manejar. Es más, yo digo que todo lo que está pasando ahora con Claudia es más producto de los celos y de lo que él toma como una traición que de la plata misma. No por la plata, sino por la película que él supuestamente le llena la cabeza o le dicen y él actúa por bronca. Mira, el celoso o la celosa generalmente sufre más por lo que imagina que por lo que realmente pasa. Ahora, Omar, en las supuestas fotos que Verónica Ojeda le muestra a Maradona, por las cuales se pelea después con Rocío Oliva, estarías vos también. Sí, son las mismas fotos que vienen dando vueltas hace cinco años, que todos sabemos en qué contexto fue, dónde fue. ¿Y Maradona no te llamó esta vez? No, 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 Maradona. Pero vos también conocés mucho a Verónica. Sí. ¿Vos la creés a Verónica capaz, como dicen las hijas, de estar mostrándole cosas todo el tiempo? Dice que ella fue la que le mostró a la revista Gente para decir que lo querían declarar insano y que le muestra las fotos y que las truca. ¿Vos la creés capaz de generar todo eso? Mirá, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no. Pero, viste, acá nunca se sabe, pero las cosas después aparecen. Yo decía el otro día que me parecía hasta raro porque cuando ella habla conmigo y a veces con Denise también, con mi esposa, ella se desliga de todo esto y también de la forma que te dice tenés que creerle. Pero después vuelven para el otro lado y escuchás que Rocío Oliva dice una cosa, las nenas por ahí dicen otra. Y no nos olvidemos que sí, se descubrió de una sola foto trucada que fue la de Tayana. Sí, una nesta, sí. Ahora, ¿vos no pensás que en definitiva todo esto es como raro desde el lado que para mí Verónica Ojeda cuando habla públicamente se encarga siempre de expresar que su historia ya terminó con él? Ahora, ¿vos le creés o pensás que, ah, vos creés que ella también sigue enamorada? Yo no le creo nada a nadie en cuanto a lo que parejas y amor y posesión se refiere. Sí. No le creo a Diego que se le haya terminado su historia con Claudia, no le creo que se le haya terminado su historia con Verónica y mucho menos con Rocío. Pero del lado de él lo entiendo porque lo conozco y sé que él acapara todo. ¿Pero eso quiere decir que tiene mucho amor para dar o quedó enamorada de una de ellas realmente? Yo creo que Diego lo que quiere es todo para él. Y fíjate que a las pruebas me remito, él no se banca que nadie de sus ex mujeres estén con otra pareja. Y cuando están con otra pareja empiezan estos problemas, a una la manda a presa, a la otra le quiere sacar el hijo y a Claudia le hace todo esto. No te olvides que cuando supuestamente habían dicho en su momento que Rocío estaba embarazada, acusó a cuatro o cinco personas, en ella incluido yo, de que el padre iba a ser uno de ellos. De Rocío primero y después de Verónica lo mismo. Pero siempre pensamos que por ahí era Rocío la que lo influenciaba mucho desde tomar medidas o de meterle ficha o decirle hace esto, hace lo otro. Y ahora queda en claro que entonces por ahí viene por el lado de los abogados de él todo este inicio contra Claudia. Porque ahora también se termina separando de Rocío. Entonces no se entiende qué pasa acá. Claudia buscó como aliada a Rocío para tratar de llegar a Diego en este caso. Mirá, el tema de los abogados es muy fácil. Todos saben que en todos estos litigios, no solamente con Diego, sino con cualquier pareja que se separa, los abogados están para ganar plata y son en definitiva lo más beneficiado. Claro, sí, pero vos te diste cuenta que para mí le salió el tiro por la culata, porque Claudia con la estrategia de Burlando, que me pareció excelente, es, ah bueno, están esos 80 millones de pesos, bueno, que sean declarados y que vaya a la AFIP, cosa que no se han hecho con todo ese dinero. Entonces para mí a Morla y a Stinfale, no sé cuán bien le fue con esta denuncia. Igual a Stinfale se despegó un poco de este caso. Un poco bastante. Está más Morla que se quise. Sacó la carita, dijo, yo en esta no quiero entrar, porque sabe que está mal planteado, me parece a mí. El reclamo. Que obviamente los abogados ganan igual, pero me parece que acá pierde Maradona, pierde Claudia, pierde los hijos. El tema es que Maradona también con Stinfale tiene una relación diferente a la que tiene con Morla, que ya la incluyó dentro de su círculo, ya es familia más que abogados. Claro, yo tengo una pregunta, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos con lo que decís de los celos de Maradona con sus mujeres o con sus ex. ¿No sentís también un poco que de alguna manera, y por una razón que no entiendo, alimentaron esos celos? Porque Claudia nunca pudo blanquear su relación con su novio, porque tenía todo el derecho de tenerlo, porque estaban separados. Verónica Ojeda lo mismo. ¿Por qué no pueden salir, enfrentar y decirle, mirá Diego, terminó con... ¿Por qué te tienen tanto miedo? Yo pienso también que en parte porque todas viven de él, Claudia en su momento no, porque se abrió por su cuenta y fue la única que se pudo abrir por su cuenta, tener su propia empresa y todo lo demás. Y además, bueno, tanto Rocío como Verónica hasta ahora vivieron un poco de él, entonces también es como que estaban con esa presión de que si no haces lo que yo quiero no tenés esto. No, pero perdón, a ver, me parece que es al revés. Claudia, si bien es la que se armó sola, fue la que nunca blanqueó su pareja durante 10 años. En cambio, Verónica habló de nuevas parejas y además con el número que sabemos que le paga de cuota alimentaria, no podemos pretender que por ese dinero ella esté modificando su vida. No, pero tener a Maradona al lado significa mucho, significa mucho, significa generar y significa un montón de cosas. Pero no nos olvidemos, ¿qué pareja presentó Verónica Ojeda? Pablo Pugliese se llamaba... Y después reconoció que había vuelto con su ex pareja. Igual para enseñar a Omar. Presentó a Pablo Pugliese y al otro día Maradona lo estaba llamando para putearlo. Pero entonces vos qué decís, que Verónica lo presentó para provocar a Diego. No sé si para provocar a Diego, pero lo presentó y al otro día Diego estaba encima de ellos llamándolo por teléfono para putear. Cuando lo normal, ¿qué sería? Te separaste de una mujer... Sé feliz. Sé feliz. Todo era normal. Tiene el tema de ser un incidente aparte, porque se ha separado de Rocío y se ha hablado de que se volvía a ver con Verónica Ojeda, se había hablado de otro embarazo, se ha hablado de todo lo que pasó. Después la denunció, la expresa, no la dejaba salir del país. Un montón de cosas. El lema de Diego ahí sería, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque si vamos a tiempo atrás también, Claudia, que hoy está en el centro de la escena, supuestamente por ladrones y por esto, se tuvo que bancar infidelidades, hijos extramatrimoniales... Omar, para entender un poco cómo trata todo el mundo, los allegados a Maradona. Vos creo que me has contado, en un restaurante, por ejemplo, cuando van con amigos, ¿cómo es esa situación? Mirá, por ejemplo, cuando vas con los amigos al restaurante, a mí me ha pasado de ver gente que no se servía una copa de vino o no pedía la comida, hasta que él no pedía la comida. Ah, sí, claro. Sí, la consecuencia. Claro, cosa que, por ejemplo, yo por eso siempre digo que, si vos te fijás un tiempo en esta parte, nadie pudo, de la familia de Maradona, de los amigos de Maradona o del propio Diego, nunca pudieron salir a hablar mal de mí en cuanto a eso. Porque yo siempre se lo decía, loco, por más que sea Maradona, acá estamos entre amigos, digo, si yo me quiero tomar un vino o quiero tomar una gaseosa y me siento en un restaurante, lo pido. Tienes que ser independiente de lo que pida él o quiera él. Exactamente. Pero bueno, había muchos exsecuentes que por ahí nacían. Y Diego de eso se alimenta también y le sirve. Se considera un rey y propietario de todas las cosas. No, el dios. Él se cree que es un dios. Bueno, hay mayor prueba que la pelea con Coppola. La pelea con Coppola, después sale a decir, Coppola robó la plata de mis hijas. Y la pelea no fue esa. La pelea por Coppola también fue por celos. Fue por celos derivados de una mujer, a la cual Coppola le empezó a dedicar más tiempo, no viajaba tanto a Cuba. ¿Por la mujer actual de Guiséramos? ¿Por Corina? No, no, por Analia Franchín. Ah, por Analia. Claro. Diego no se bancó esa situación y ahí se produjo la pelea. Esto fue en el 2003 en Cuba. Después que salió a decir que Coppola lo había robado. Yo veo que ahora pasa exactamente lo mismo. ¿Pasó lo mismo con Mancuso, crees? No, con Mancuso no hubo una cuestión de celos ahí. No sé qué pudo haber pasado con Mancuso. Porque Mancuso dijo que él le dedicaba muchas horas y que no estaba totalmente... Él tenía una familia que le dejó tiempo de su familia. Sí, eso es verdad. Eso que le dedicaba mucho tiempo es verdad. Pero bueno, generaron negocios juntos. Los negocios empezaron en Brasil con el tema del showball. Que le ayudó mucho a la Maradona en su momento más difícil. Con todo esto, bueno, también se ayudó el mismo. ¿Te cae en gracia a Mancuso? ¿Te cae en gracia a Mancuso? ¿Te simpatía o no tenés relación o nada? Sí, yo tengo... Bueno, no tengo relación ahora, pero la tuve. Yo compartí con ellos el mundial de showball en España. He ido a la casa de Mancuso cuando hacían los entrenamientos. Hemos compartido viajes. Dicen entre tantas versiones que Mancuso pediría una pericia psiquiátrica, Diego. ¿Vos pensás que Diego la va a pasar? ¿A catar o a catar? Mira, yo escuchando a profesionales y abogados, dicen que por ahí no va a tener mucho éxito eso. Ya en un momento se quiso hacer esto en el 2004, declararlo insano. No, eso es otra cosa. Y en ese momento estaba peor que ahora. Pero digo, lo que quiero dejar claro, que también lo dijeron en todos lados, ni Claudia ni las nenas están pidiendo esto. No, no, yo hablo de Mancuso. Yo hablo de Mancuso. Sí, ellos dicen que lo van a pedir, que van a pedir una pericia psiquiátrica. También he escuchado hoy al abogado de Diego Junior, que él también ahora viene en agosto a presentarse y a pedir una pericia psiquiátrica para el padre. Lo vamos a hablar en el próximo corte, el próximo bloque. La verdad, si vos me preguntas cómo yo lo veo hoy ahora, a Diego yo no lo veo bien. Ahora, de ahí a que pase una pericia psiquiátrica... A mí me mandaron una foto a mi celular por WhatsApp, ahora, de Seiza, cuando se fue ayer. Sí. La cara es... Plota. Sí, sí, sí. Plota otra vez. No se lo veía con el gorrito, se lo nota más. Y además quiero contar, porque yo hace unos minutos dije, hubo una dura pelea, ¿no? Que todo el mundo sabe que se pelearon con Rocío. Pero también antes de viajar se vieron, se encontraron. Sí. La pelea fue como la noche anterior. Pero antes de viajar se vieron también. Igual, Diego, esa noche que se peleó con Rocío, no la pasó tan mal. Que tuvo compañía. Venía de lo de Verónica. No, no, no. Continuará en el próximo bloque. Después lo cuento. No se va de acá, no se va a ir de Canal 9. Porque si hoy viniste a Canal 9, ¿a qué viniste a Canal 9? 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 Nos vamos al corte y ya volvemos, gracias. Bueno, muy bien. Tenemos realizado un informe sobre Maradona-Tayana, Tayana-Maradona. Yo también tengo mi opinión sobre el tema. No me gustó escuchar la descalificación de Diego hacia Jorge porque es un hombre de perfil muy bajo, hace muchos años que está en el medio. O sea, yo no soy amiga más que saludarnos cuando a veces nos encontramos en un restaurante. Nunca me sentía a comer con él. Pero en este ambiente que todo se sabe, cuando de pronto un daddy-bri va a ver a bien de él, gente que hace teatro, porque este chico es un hombre. Es un productor. Casi de 50 años, es un productor. Yo creo que, decirlo tontín y todas esas descalificaciones, yo creo que si Tayana hubiera sido empresario, digo, estaría diciendo que la empresa viene del narcotráfico, que la empresa se la sacó una exmujer. O sea, acá hay un tema para que la gente no crea todas las descalificaciones porque miente, miente que algo quedará. Y cuando alguien no tiene nada que ver con un tema, queda muy feo. Vamos al informe, por favor. La pelea de Diego Armando Maradona y Jorge Tayana, la pareja de Claudio Villafañe, tiene historia. Las declaraciones de Diego Armando Maradona llegan después de una rivalidad que lleva años y que comenzó con la aparición de fotos junto al hijo de Yanina. En realidad, digo, cuando uno tiene una forma de ser como la que tengo yo, que es un tipo tranquilo del interior y demás, digo, estas cosas no me modifican. Las transito y las voy llevando como se va dando. Digo, como uno cuando tiene, yo siempre doy el ejemplo de los padres, cuando uno es padre por primera vez, digo, uno va aprendiendo. Y estas cosas, uno, la de los medios, todas estas cosas las va llevando y surfeando como puede, digo, pero no. Maradona redobló la apuesta y lo trató de tonto. Jorge Tayana es un tonto que no toma nueva mineral con gas. Tontín no la pudo hacer cambiar a Claudia. Es raro es que Maradona insulte a todo el mundo, pero después como que tengan miedo de contestarle. Es miedo, es... No sé, porque la verdad que no he escuchado nada ni he visto nada. No, y es un tema del cual no me interesa hablar. Jorge Tayana está en la mira de Diego. Lo acusa de haber sido uno de los responsables del faltante de dinero en una guerra que recién comienza. Bueno, bueno. ¿No se escuchó lo que dijo? No, no, no. Solo el informe. No, porque dije un tipo tan buen mozo, cualquier ex marido se pondría celoso. Pero yo no creo que sea puntual, es cualquiera. En este momento, bueno, Jorge Tayana hace mucho tiempo, que es la pareja, el amigo íntimo, lo que sea, es porque él no quiere que Claudia esté con alguien. Y que Claudia haya tenido la decisión de mantenerlo en forma anónima, a pesar de que es un chico del medio. Yo creo que lo que más le molesta a la gente cuando se separa, pero sobre todo es que tu otra parte, digamos, consiga la estabilidad emocional, que esté en pareja bien. Porque Diego Maradona ha salido con un montón más después de Verónica Ojeda y no ha logrado... Ah, Greta, perdón. Estamos viendo, perdón, chicos, que ustedes sigan hablando. Tenemos imágenes, ahí está, de anoche, antes de noche, perdón, cuando se fue Diego, esto es en esa isa. Ahora, perdón, por ejemplo, Maradona y Claudia, ¿se separaron? ¿Se divorciaron? ¿Sí? ¿Quisieron la división de bienes? Sí. Dicen algunos que no todavía. Bueno, de todas maneras, clave a trabajar. Si ella quisiera tener un novio, y ese novio fuera un vago, y un tonto, digo, si ella quisiera eso, y ella lo quiere mantener a otro, Diego no puede decir nada. Lo que pasa es que Diego quiere dominar la vida de todo, lo que en algún momento fue... Pero no podemos avalar nosotros eso. No, no. Obvio que nadie lo avala. Y esto que pasó con Tayana, esto viene del año 2003. Ahí empiezan las primeras sospechas de Diego, o cuando le dicen a él, ya en ese momento, que Claudia estaba en pareja con este muchacho. Él vino a hablar conmigo, Tayana. Pero eso era muy pronto. Jorge, Tayana, fue a hablar con vos. Yo estaba en ese verano con un boliche en Mar del Plata, y lo conocía a Jorge porque había venido varias veces a Cocodrilo, con Juanito Belmonte, con Pinti, porque él trabajaba con ellos. Juanito, siempre que podía, con Enrique, se daban una vuelta por mi negocio, que venían a cenar, que les gustaba mucho, y él ha compartido varias veces también ahí. Entonces, a partir de ese conocimiento, y por intermedio de Juanito, en el año 2003, Tayana viene a hablar conmigo, cuando salen los primeros rumores que Diego había explotado en ese momento, para decirme que nada que ver con Claudia, que si yo, yo le transmito eso a Diego, y eso como que lo calma un poco durante un tiempo. Sí, pero después no. Después vuelve la sospecha, y hasta hubo detectives, seguimientos. Pero pará, se calma porque vos le dijiste que no pasaba nada. Y si hubiera pasado, claro, tenía que pasar bien palabras. Es la mente de Maradona. Y te voy a decir algo más. O sea, lejos de beneficiar la relación con Claudia, a Jorge Tayana lo ha perjudicado, porque él en alguna entrevista me ha contado que hay productores que por ahí no se animan a contratarlo, para, no sé, para una tira, o para un programa de televisión, porque dicen, bueno, esto nos pone en contra a Maradona, ¿y con qué necesidad? Seguro, sí. ¿Cómo fue tu encuentro de Maradona? El último. Mirá, al principio fue normal, después se puso muy picante. ¿Cuándo fue? En diciembre del año pasado. ¿Fue con custodia? Cinco custodias vinieron. Ah, claro, pero el encuentro que hizo el doctor... Sí, cinco custodias vinieron con él, y uno más estaba en el balcón armado, que le dije a Morla, le digo, yo vine solo, parece que venga Bin Laden acá. Claro. Pero bueno, también conociéndolo a Diego, sé que lo dijo el otro día también Yanina, él anda con 10 guardaespaldas para todos lados. ¿Y cómo fue la charla? Cosa que no me parece mal. ¿Cómo fue esa charla? ¿A solas? Sí, yo le pedí a Morla y a Stinfar ese día que por favor no dejes solo, porque yo quería hablar solo con él. Porque yo sé que cuando está acompañado por varias personas es una cosa, y cuando está solo es algo totalmente diferente. ¿Estás preparado para que pueda ser violenta la charla o la conversación? Por lo que me dijo Morla, estaba todo lleno de vigilancia, porque Diego se podía llegar a violentar. Le dije, quédate tranquilo, que yo no tengo nada... Vamos, ¿qué hablaron? Hablamos, él apenas se sentó, me dijo, ¿por qué no me reconocés que te dar a Rocío y a Verónica? Y empezó con una sarta de cosas a las cuales le dije que eran todas mentiras. ¿Lo dejaste hablar en sí? A mí me mandan fotos en las que vos estabas con Rocío, me mandan fotos en las que estabas con Verónica, le dije, mostrámela. No, yo no las vi, pero me contaban todo una cosa... O sea, puro celo. Sí, todo puro celo. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué lo que explico en todos lados, que nada que ver con ninguno de las dos, pero por una cuestión de respeto y de código. Nada, en un momento de la charla se puso más amena, recordamos cosas que habíamos vivido juntos, viajes y demás, digo, bueno... Se tranquilizó. Se tranquilizó, se calmó, más o menos ya la cosa estaba, y después arrancó de vuelta con... ¿Con qué tema? Con Rocío, con todo. O sea, él es otra persona cuando se pone celoso, es otra persona. Es otra persona. Pero también dijiste recién que él es una persona cuando está sola charlando con vos, y otro cuando está acompañado. Entonces vos también avalás esto de que es una persona influenciable, que la gente que lo tiene al lado lo puede manejar de alguna manera. Pero él está acompañado, quiere demostrar que es el Dios único, y se potencia, tiene que demostrar que todo lo que él hace queda sobre los demás. Te lo digo por qué, porque cuando estábamos solos, la charla dentro de todo fue amena, y cuando entró ya Sting Fall y todo lo más para irse, se dio vuelta y me dijo, y la próxima vez que nos encontremos, nos vamos a cruzar con los guantes de boxeo. Igual lo dijiste muy rápido, no lo habrá dicho así de rápido. Sí, así de rápido y distante. ¿Y él estaba bien? Digo, estaba dentro de sus cabales, vos lo notaste que te estaba hablando no bajo ningún efecto de nada, o sea que estaba normal. Sí, sí, sí. Todo lo que te estaba diciendo lo decía y lo sentía consciente. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Es una patología que tiene lamentablemente, porque el que más sufre, dicen que los celosos, celotípicos, como se le dicen, los que más sufren son ellos. Por suerte, sufre más por lo que se imagina en su cabeza, que por lo que realmente pasa. Por suerte no lo traslada a los novios de sus hijas, porque si no sería también muy difícil para darme para su niña. Hay problemas también. Ahí el celoso ya se... Sí, con todo. Bueno, el cabezón Ruggeri entonces de celoso. Lo que pasa es que una cosa es ser celoso, otra cosa es impedir la felicidad de un hijo. Fijate también otra cosa, que nos estamos olvidando, la foto con Tayana no lo enojó tanto por estar acompañado de Janine y demás, sino porque dijo, me tocó a mi nieto, y eso no se lo voy a perdonar nunca. O sea, ¿qué más querés vos como abuelo que la pareja de tu... Lo cuida, lo cuida. Lo cuida, lo contenga y todo lo más, y logre esa unión. Es verdad. Nadie quiere más que eso, pero bueno. Quieres ser único. Y esto tiene que ver un poco también con los hinchas. Los hinchas de todo el mundo le hicieron creer que él es Dios. El único. Él se subió a esa moto y ahí está. En cualquier momento, lamentablemente, pensando eso, va a chocar. Va a chocar. Está chocando con la vida ya. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes también. ¿Qué haces? ¿Puedo tirar un chivito? Rapidito, rapidito. Estamos yendo con el teatro, con la revista de Cocodrilo. Ahora nos vamos dos días a México y después vamos a estar... ¡Qué bueno! ¡Qué emocional! Sí, vamos a ir internacional. Y después vamos a estar en el City Center de Rosario el 11 de septiembre. Muy bien. ¡Felicidades! ¡México! ¡México! A tomar unos tequilas. Nos vamos al corte y ya volvemos. Dale. Estamos hablando que anoche la miraba a Juanita con un peinado de los años 40, 50 y era Infernal el parecido Infernal del Buense. Sí, sí, sí. Estás fóricamente hablando, ¿no? De Mirta. Sí, es tremendo. Las películas de Mirta. Sí, sí, sí. Estaba acá, un look como circo antiguo. Sí. Linda la coreografía que hizo con Facundo Arrigoni y todo un grupo circense. Estaba muy piola. Sí, sí. Pero ella, macallada y con todo ese pelo como se usaba en los 50, con ese rulo. Era Infernal. Heredó los rasgos. Heredó los rasgos de la abuela. Pero Marcela no tanto. Yo creo que Juanita se parece más a la abuela. Y bueno, Marcela se parece más a Daniel Tiller. Sí. Bueno. Puede ser. Vamos al Twitter. Claro, arroba implacable C9. Ahí nos haces el comentario que quieras y por hashtag viendo implacable entras y decís, mirá, estoy planchando, estoy rascando mi ego que está bueno los ojos a la tarde para todos los trabajadores. Haciéndonos una torta a nosotros. Haciendo abdominales, torta, la cena para la noche, pintándote las uñas. No me importa. Decís todo lo que querés hacer. Estás haciendo, dije. Y nuestra página oficial, a mí me hablan algo toda la vez. Mi página oficial, no, mi página no, la del canal. www.canal9.com.ar Ahí están todos los programas de nuestro canal. Si alguno te perdiste, para verlo y ver... Hay fotos nuestras. Sí, claro. Hay fotos nuestras. Con las nuestras cocinando, haciendo chimentos, haciendo de todo. A mí la que estaba en la portada, estaba desnuda, era sacada. ¡Ay, no! Sí, ahora van a poner... Ah, ¿es verdad? Mirá, no lo vi todavía. ustedes se enteraron del nuevo escandalete de la semana. Otra semanita de escándalo con Antonio. Con Antonio. Todos conocemos que Antonio es uno de los mejores artistas del país. Sin duda alguna, excelente actor, director, todo lo que uno quiere decir, pero también sabemos que es jodido con su carácter. Y esta es la palabra. Pero aparte de la exigencia, porque hay varios... Él es medio cabroncito, como se dice en el barrio. Tiene días. Pero... Y tiene días. Tiene días que está... Momentos. Eso no quiere decir que sea una mala persona. Nada que ver. Pero también conocemos a Claudia Alapacó, que es una excelente actriz. Sí, me encanta. Es mujer de perfil bajo. O sea, los escándalos no le gustan. Y mucho menos, según ella, los maltratos. Y ahí es donde... Chocaron. Explotó la bomba debido al... Porque él agrega... Como que si va de letra. Sí, y como la letra se presta a que la insulte, porque son los dos personajes donde la insulta, según Claudia, él se pasaba al guión. Un guión que fue modificado siete veces, dijo Claudia. Entonces ella se iba muchas noches y se va muchas noches llorando. Y ella, si bien dijo que se va a ir, va a cumplir su contrato creo que hasta septiembre. El tema es que ella no puede lograr, digamos, despegar que el insulto vaya hacia el personaje teniendo en cuenta lo que es ella, que como habíamos marcado es una persona no mediática, una persona mucho menos ligada a ningún tipo de escándalo y que todo el día en escena te están diciendo vos que juegas al ludo no está bueno. Y se lo vive diciendo. Una Claudia que se animó a un personaje muy jugado que lo hace espectacularmente bien y que realmente es una excelente persona, una gran actriz que siempre ha tenido buena relación con todo el mundo. Bueno, fuimos a hablar con Antonio y ese día le agarró la chiripiorca. No. Porque nuestro, anoche fue, nuestro cronista le pregunta, ahora van a escuchar, y miren la respuesta. quiero verlo. Con chiripiorca y todo va a esta nota. Qué linda pregunta me hiciste, qué divino que soy. Sí, graba, me quiero. A ver, escuchémosla. Vamos. A ver. Se habían dicho que estaban peleados. Pero no, hasta mañana. Ahí está. Te quiero. Logramos, ya nos tenemos que volver a casa entonces. Son ustedes que lo inventan. Personajes, se decía que como que había muchos insultos que no saben. Viven hablando de una obra que no vieron ni van a ver. Vienen hablando de un elenco que no vieron. De verdad que hubo una discusión con Claudia, esa es la pregunta. ¿Se te para la p*** vos? Sí, no todos los días, pero sí. Y bueno, contanos cómo es. Es que es un reportaje, contame. No hablo de mi vida privada, pero sí del trabajo. Del trabajo preguntame lo que quieras. Y no sé, no sé de qué trabajás. Soy periodista, recibido. Bueno, entonces me tenés que podés contestar esa pregunta. Pero yo no hablo de tu intimidad. En serio, si estamos preguntando bien, Antonio. ¿Sabés que te queremos? En serio, sos buena, escúchame, sos buen actor, buena persona. Nosotros estamos trabajando, queríamos preguntar nada más. Gracias. Usted está por encima de los parlamentos. Muchas gracias. Antonio, ¿estás contento que Noelia Marzón lo sigue en el Bailando y ahora está dedicado a full time acá? A mí pensé que ella quería seguir. Sí, es verdad, quería seguir. ¿Cómo me voy a poner contento si se va? Está bueno, porque está todo el tiempo acá con vos. Gracias, Gracias, gracias por todo. Adiós. La no nota, a veces se nota. Adiós. Y hemos hecho un notón. No ha sido este, pero igual te queremos. Gracias. Muchas gracias. Qué enojado. Se despachó con una respuesta muy grosera sobre la intimidad del cronista. Eso quiere decir que la pregunta no era capciosa, era muy real. Ahora, Susana, perdón, ¿le perdonamos este exabrupto por ser gazaya? No, porque esta misma respuesta puesta en otro personaje que no nos cae tan simpático, lo desfenestramos porque realmente hay que decir... Pero era desubicado y decir que Diego Gubet es un tipo muy respetuoso, pero es muy respetuoso porque también podía haberle contestado mal, también se podía haber enojado y estaba en todo su derecho porque él está trabajando para hacer una pregunta que correspondía de acuerdo a lo que estaba trascendiendo y además no entiendo por qué Gazaya dice una obra que nunca vieron y nunca van a ver. No sé, yo por lo menos he ido a ver con las cosas y la critico desde el lugar con Claudia. Pensemos si el periodista... Es excelente la obra, es excelente. Antonia Gazaya, ahora, Antonio, cuida un poco los modos. Ahora, si el periodista le hubiese hecho esa pregunta al actor, lo hubiesen matado. Digo, claro, lo hacen suspender, lo hacen echar. Estamos frente a un momento raro en cuanto justamente a la figura. Si ustedes se fijan, esta semana fue tremenda la devolución de Nacha con Cintia Fernández, el exabrupto que tuvo Gazaya con nuestro periodista, Florencia de la B con otros periodistas de ayer o antes de ayer. Digo, está como todo muy loco. Estamos muy quenchis, totalmente. Y es como que no hay un freno. O sea, en vez de poner paños fríos cada vez... A ver, la descalificación llega siempre cuando se terminan los argumentos. Si Nacha hubiera tenido algo más importante para decirle a Gabo, no le hubiera dicho ubicate pendejo. Y de la misma manera, si Gazaya hubiera tenido una respuesta a la pregunta de Bubet, no le hubiera dicho eso. No le hubiera contestado. Entonces, chicos, es cierto. O nosotros contamos de que a Claudia le molestan. Es verdad. Si no, no salís y contestás eso. Decís, ay, chicos, es mentira, es una pavada. Igual es que no está bueno lo que hacen ellos. O sea, es innecesario el acting ese. No, está todo bien, nos damos un besito. ¿Para qué? Tal cual fue un acting. O sea, hacer ese acting no tiene sentido porque en definitiva deja mal parados a los periodistas como que están mintiendo todos y que está todo bárbaro. Y de algún lado siempre las versiones llegan. Todos sabemos muy bien que todos nos cuentan todo. Esto también ocurrió con Solita y María Valenzuela y Solita y Végena Blum en la obra de Woody Allen que hicieron. Igual de todas maneras, Diego no fue como un fan agarrar a Gazaya a hacerle preguntas porque se le ocurre. Estaba trabajando y merecía una respuesta más repetosa. Exacto. Todo lo que pasa en un canal, en un teatro, en una radio o hasta en una redacción, todo se sabe. Sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Un grupo no contará, pero otro grupo cuenta. Lo cuenta. Y si no, por eso estoy acá sentada hace veinte y pico de años. Así de fácil. Vamos al corte, dale. Seguimos sacándonos Cuidándonos Sintiéndonos Besándonos Seguimos sacándonos Bueno, tengo invitados de lujo. Es lo que a mí me encanta cuando vienen los actores y para promocionar nuevos proyectos que ya está, ya está al aire en nuestro canal. Pero voy a ser rapidita porque tengo ganas de charlar con ellos. Ella es la actriz Jimena Cardi, el actor Osmar Núñez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muñequita, hola, bienvenida. Bienvenida, por favor, tomen asiento. Permiso, ¿cómo andan? Ya los saludamos. ¿Todo bien? Sí, ya los digo. Bueno, qué buena estaba leyendo hoy en el camarín el resumen un poco de lo que se trata de la obra y me encantó porque es una mujer dedicada a la imagen y a la prensa de políticos, de a formar, ¿no es cierto?, a políticos que yo tuve el placer cuando estudiaba locución de conocer al profesor de oratoria que era mi profesor de oratoria de Alfonsín. Ah, mirá, mirá. Y nos contaba un montón de truquitos porque, claro, cuando estás en el balcón de la rosada, hacha, se te viene el país entero, entonces nos contaba cómo lo ayudaban a Alfonsín a hablar. Claro, pero lo ayudaban mucho más, el balcón era lo más difícil. Una cosa era estar en una trill y en una... Bueno, ¿cómo se llama? No, unidad básica de los periodistas. lo otro. Otra cosa es estar en el balcón. El comité. El comité. Ahí está, el comité. Y, bueno, nada, esta es una historia muy rara, muy cierta y apasionante, ¿no? Sí, con historias ahí públicas y privadas. Claro. Tanto en el personaje de Milagros, que se llama Milagros Vega, por el personaje de Vivi Sacone, que es la que arma la campaña de este político que está en la sombra, que sería el personaje que hago yo, el de Quiroga, y que ella era mi joven mujer, novia. ¡Qué linda! Y, bueno, es esto un poco la historia, ¿no? De este diputado que está ahí en la sombra como de muy bajo perfil, en el que nadie cree y, bueno, aparece el personaje de Milagros. Omar, ¿cuándo lo grabaron esto? Se grabó en marzo. Marzo, abril y mayo, tres meses. Ahora, vos decís la campaña, el asesor de imagen, porque puede estar el bueno que explota la sinceridad, la honestidad, puede estar el malo que dice, bueno, hay que hacer todo, no importa si hay que mentir, no importa si hay que pasar por arriba a alguien, contarle, meter a ese candidato. de eso se trata. Esto es un poco Milagros. Es un poco Milagros, es implacable, ¿eh? Exacto. ¿Aquella no le importa nada? Absolutamente nada. El que le importa es a mí, porque tiene una ideología muy clara, muy honesto, un hombre muy derecho, también con sus torceduras, porque es un hombre, así que tiene de todo en su vida, pero políticamente siempre ha sido un poco correcto. Muy, 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 Y tu personaje, dime, ¿qué injerencia tiene? Bueno, yo soy la mujer de este hombre que un poco el cuentito que nos hicimos con Osmar es que era su alumna de la facultad y bueno, empezaron a hacer rumacos hasta que termina haciendo novios, lo ama, está completamente enamorada, vive con los hijos de Osmar, digamos, el personaje de Osmar de su primer matrimonio, que es una chica normal, común, corriente, que labura, que se yo, y de repente también, de un día para el otro nos cambia la vida a los dos y esta asesora política que es Milagros que es Vivi Sacone nos hace cambiar todo desde la vestimenta, el look, de qué decir, bueno, buscate algo, alguna escuelita por ayudar, bueno, ¿cómo una escuelita para ayudar? Sí, ¿qué provincia te gusta? No sé, de misiones, bueno, listo, una escuelita de misiones como todo, con esa frialdad, sin escrúpulos, y bueno, y armaste una speech de decir que te gusta la madre de Teresa de Calcuta y que vas a hacer lo mismo que ella, bueno, entonces como todo eso y de repente también mi personaje va teniendo un poquito de poder yo creo que sea lejano, no conozco internamente, pero no debe estar lejano, mundialmente es algo, cuando ves a los políticos besando a los chicos, yo creo que nos quedamos cortos con la miniserie, yo creo que es una miniserie, es una novela de 13 capítulos, los miércoles a las 22 horas por este canal, que bueno, el partido de River y el miércoles que viene también, ojalá Canal 9, les pido por favor que repitan los dos capítulos el otro fin de semana, aunque sea, para que la gente pueda verlos, y este, pero así todo se vio mucho, la verdad que estamos muy contentos, aparte de lo lindo del canal que yo he visto empapelado de la ciudad, he visto publicidad en los diarios, que eso ayuda, está bueno, es un momento muy especial del país, que estamos viviendo, emplea campaña, aparte tiene un punto cercano a la realidad, porque está Aníbal Fernández y una participación, sí, un cameo, el otro día es la también, son cameos que han hecho, como un antecedente, ¿quiénes más van a participar en esos cameitos? creo que no, me parece que nadie más, era el primer capítulo, era el primer capítulo que aparecía Aníbal Fernández y ustedes son de observar mucho a los políticos que ahora casualmente están todos en campaña, aparecen, hemos visto en Showmatch a todos bailando, demostrando actitudes, pistean, qué detalles toman de eso, bueno, algo de eso hay, hay un programa dentro de Milagros en Campaña que es como si fueran bailando, donde llaman a los... es un actor que ella conoce bastante, sí, que el conductor es Nico Vázquez, que hace también, bueno, una parodia y hace un poco ese programa, el conductor de ese programa, Nico hace un trabajo, está fantástico, está muy bien, es un buen actor, ese chico, lo veo futuro, sí, sí, está muy bien, entonces, digo, pasa también esto, o sea, que está un poquito mezclado esto de la realidad y la ficción y sí, estuvimos observando, sobre todo en este tiempo de campaña, que está en la tele constantemente, cuando llegó la propuesta esta de hacer esto, de los políticos y demás, los sedujo por ese lado por hacer algo diferente, porque por ahí no era algo tan explotado, o, a ver, ay, ¿qué hago? ¿lo hago o no lo hago? ¿en algún momento pintó la duda? No, para mí nada, yo leí el guión y... ¿Te atrapó? Leí creo que cinco o seis guiones de entrada, sí, me encantó, me encantó, porque además son personajes muy ricos todos. a mí me pasó lo mismo, no tenía... y ya te... perdón, por favor. También, no tenía pensado hacer ficción, no quería hacer tira, entonces estaba en Mar del Plata haciendo temporada y Jorge Maestro me manda los libros, que es el autor, y me dice, no, pero leé los jimes, sí, pero mirá que Jorge me voy de viaje, no, son tres meses, tres capítulos, y los leí y realmente me encantó, y está muy bien el libro, está muy bien armado, eso es a lo que yo particularmente no tenía idea que pasaba, porque no tengo idea de política, ni mucho menos de lo que es una asesora de campaña, y me interesó mucho, está buenísimo, y el personaje, y bueno, trabajar con Omar, que fue un sueño, yo lo amo. Realmente en el resumen que me pasaron, me encantó, y aparte los actores, es un placer ver nuestros actores, acá Mario Pazic, a Carnage, la verdad, si pudiera, le diría a todos, pero realmente, bueno, ustedes ya lo van a ver todos los miércoles a las 22 horas, ahora vamos al adelanto del próximo capítulo. Ay, quiero hablar, ¿verdad? Sí. La campaña ya está en marcha. A la gente le encanta que sus dirigentes hablen de salud y educación, después por supuesto votan al que les cuide el bolsillo. La ironía, es hipocresía con estilo. Bueno, a mí no me gusta que me asesore una hipócrita en todo caso, si la política es hipócrita. ¿Sabés cuál es mi sueño? Que Quiroga baile tu programa. No pienso ir al programa de ese tarado, ¿entendiste? Lo más parecido a un cuadro político que tiene Quiroga es el marco porque es de madera. ¿Qué es eso, Aníbal? ¿Qué es eso? Un bolso lleno de hitos. Los héroes se construyen. Mirá. El diputado Andrés Quiroga, el hombre que derrotó al cáncer. La vida es marketing, hasta la muerte. Es que creo que cuando termine todo esto me voy a quedar tan solo. Milagros en campaña, todos los miércoles a las 10 de la noche por Canal 9. ¿Qué es lo que voy a ver? Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Equipazo. Equipazo. Estas secciones en Estados Unidos son muy comunes. Sí, bueno, es un estilo House of Cars al banda de la diferencia pero es como ese estilo. Tiene también House of Cars. Tiene una identidad esta miniserie. Yo me siento absolutamente identificado con todos los personajes. Jime, dijiste que casi no lo hacés porque tenían un viaje. Hemos visto las fotos de ese viaje con Nico. ¿Cómo la pasaron? Contártelo. Bien, muy bien. Nosotros siempre que podemos, cuando nos coinciden las vacaciones, que no es fácil porque nosotros solemos hacer mucha tira sobre todo, o teatro. Nada, vimos que nos coincidía un mes, dos meses de vacaciones y dijimos, es el momento. Así que siempre que podemos tenemos la posibilidad de... Y ya nos va a salir otra vez. Jalos Tres. Y seguramente... ¿Vas bailando tu marido? No. ¿Con Fede? ¿No? No, no. ¿Por qué está invitado? No, yo estoy la que va. Sí. ¿Con Nico? ¿Con Nico también? No, no. ¿Se había dicho, no? No, no, no. ¿Vos con quién vas? ¿Con Fede? ¿Con Fede? Por eso te digo, claro, por eso te mezcló. Bueno, entonces me tiraron mal la data, me dijeron que iba tu marido. ¿Ya empezaste? Te va a decir para que no lo dejes ir. No, no, bueno, si me habían llamado en el verano me llamó el chato, le dije que no, porque bueno, yo también tenía programado el viaje, la miniserie, mucho, mucho y yo no suelo hacer muchas cosas. cómo te llevas? Bien, no lo conozco, como tú sos, la hermosa, más linda. No, 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 no. ¿Sabes que te vas a sentir cómoda con el perfil? Tú llevas un perfil muy tranqui, muy... No, sí, pero por eso te digo, a mí es un... Digo, a mí me gusta bailar y todo, me llamaron, dije que no, tenía otros proyectos, otras cosas, les agradecí, listo, pero ahora es un ritmo solo, me divertía, lo conozco a Fede, yo hice una película con él cuando era meritorio de producción, imagínate que Fede tendría 21, 22 años, tengo buena onda y el perfil, el perfil sigue siendo el mismo, no es que yo por estar ahí voy a hacer algo que yo no sé. Me tenés que pelear, te tenés que pelear. Igual, cuando la pinchan un poquito es muy divertida. Arranca, arranca. Porque nos hemos divertido con Jimé, porque nos hemos reído en grabación. Muy divertida, tiene un gran sentido de lujo. Chicos, muchas gracias Marlo, mejor y cuando seas diputado no te olvides de eso. Diputado ya soy, presidente. Ah, bueno, presidente. Gracias. Fuera mucha merda. Es un placer que sea en el canal 9. Estaba hablando del 13. Bailando. Escuchame, soy rubia de pelo hermano. Ni cayendo por un sueño, pero bailando no creo. Bueno, vamos al corte. Bailando, 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 yo cuerpo y envío llenando el pasillo subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 bailando. Bueno, muy bien, la gran pregunta de los pasillos de Canal 9, porque estoy en Canal 9, Barcelona, pensé que, es, ¿va Beto Casellia al bailando? Bueno, yo te puedo decir algo. A él lo llamaron, se lo propusieron, dudaba y me parece que aceptó. No, pero si decía que era un patadura que no podía bailar nada. Por favor, el carisma es lo que va a hacer. Parece que hay pruebas. ¿Hay pruebas? Vamos a ir primero a la nota que le hemos realizado a Beto, a ver qué dice Beto. Dale. Al final vas bailando, no vas, te vimos ensayando con Iripino. Ensayando, por lo que saqué hasta ahora no puedo ir a pasar papelón porque Campi perdería el invicto y yo no puedo hacerme cargo de eso. Claro. Así que lo estoy pensando y mientras busco candidatos que me reemplacen. La gente apoya igual, vimos en el Twitter del programa, apoya. No, me dice que no son tres, que es como la tendencia, dale, anda, pero bueno, tampoco, viste, voy a, no, porque por ahí voy y le hago pasar un papelón a la chica y a Campi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí. Para mí la parte unos mimos. Él dice que busca reemplazo para sí mismo, pero Campi lo quiere a él. Campi lo quiere. No quiere un reemplazo. No quiere a Beto. Es que puede ser muy bueno estar Campi con Beto. Porque son dos Betos. La dupla es genial. Son dos Betos Castela. Estaría muy bueno, Beto. Estaría muy bueno. Que lo haga. Que lo haga. Además, ¿sabes cuántos programas de Bendita puedo hacer con eso? Sale su partita y dice el programa a la producción. Pero sí. Bueno, lo que tiene que hacer es que tiene ganas para divertirse. No, eso por supuesto si estás en estado. Tiene ganas. Capaz que bueno, puede bailar y no, viste que te revolen. Capaz que. Igual es salsa. Así que es un poco más sencillo. Sí, bueno, pero aparte dentro del contexto de este bailando donde no hemos visto muchos virtuosos justamente bailando está buenísimo porque la verdad que a ver, el negro Álvarez no bailaba nada, Samin no baila nada. O sea que si Beto con el carisma que tiene con la onda que le pone no baila, sí, baila igual. Yo a Beto lo veo más jurado que participante. Sí, con la acidez que tiene. Bueno, acá el hombre que conduce y es el productor general es Marcelo Pinel. Sí. Pero sabemos que detrás de él tiene dos angelitos demoniados, demoniados, que lo que tocan siempre lo convierten en oro, logran los objetivos. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Al Ikemal, al Chato y a Jope. Y ahí está. Bueno, se le pudo haber ocurrido a Marcelo, no vamos tampoco a... Se les ocurrió a Daniel Comerrinali. Claro, claro. Bueno, a veces se equivocan. Bueno, está bien, chicos. Ellos tienen una facilidad para seducir, estoy hablando del Chato y de Jope, seducir, vas a lucerte. Dicen que sos alto, rubio, y ya te compran. Y bueno, me convencieron. Ahí está. Bueno, entonces fuimos a la fuente, fuimos a preguntarle al Chato. ¿Qué dijo? Lo convenciste. ¿Qué va a pasar con Beto Casera? Y esto nos dice Jovem. Opa. Uy, mirá. Se le sonó burlando. ¿Qué le pasó? Rotura de la rodilla, un ligamento de rodilla. ¿No va a bailar hasta cuándo? Se tiene que operar la semana que viene. ¿En serio? ¿Reemplazo? ¿Qué se baraja? Acaba de ocurrir. ¿Susana Rocasalvo? Puede ser, me encantaría. pero tiene que ser un hombre. Sí. Bueno, Rigoli. Beto Casela. Tengo que ver Beto Casela. A verlo. Uy, exclusivo. Implacable. Con Susana Rocasalvo. A ver. Exclusivo. Ahí, dejálo ahí quieto. Beto Casela. Bien. Muy bien. Bailando con Barbie, con Campi. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Beto Casela ya está, va a bailar. Baila en la salsa de tres con Campi y Barbie. Dijiste Rigoli muy bien y ¿sabés qué me gustaría también? A ver si pensás igual que yo. Ariel Rodríguez Palacio. El éxito de la mañana de Canal 9. Me encanta. ¿No te gustaría? Claro. Pero me encanta. Ariel Rodríguez Palacio. Siempre. Bueno, ¿y? Siempre lo miro. Bueno. Me encanta. Bueno. Bueno, le vamos a preguntar, ¿eh? Sí. Es bueno, ¿eh? Aparte tiene... Sí, María, le vamos a preguntarle. Me encanta. ¿Qué se viene de 2016, fin de 2015, 2016 en Carlos Paz? Está crañando cosas en este momento, está leyendo parte del guión de lo que va a ser el año que viene. Bueno, Chetito, primero mil gracias por las dos primicias, ¿no? ¿Burlando? Sí. ¿Qué se lesionó? ¿Qué se lesionó? Y que si es los meñiscos, ya olvidate este año. Que te queda vos. Que te dé un gusto. Bueno, se tiene que dedicar también a Claudia, así que va a tener tiempo. Bueno, sí, claro, como abogado tiene bastante. Beto ya ensayando, yo no lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más sorprendido. Única, única. Así que, bueno, ya es primicia de este programa. Ya está. Tanto burlando como... Con pruebas. ...cama y como... Y lo de Ariel Rodríguez Palacio, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al cocinero también? ¿Todo el día para allá? Perdón, también dijo que quiera Rigoli. Rigoli y Ariel. Rigoli no sé si se lo prestamos. Sí, ojo que Ariel baila, por lo menos, Los viernes musicales, de que mañana Ariel baila. Ah, sí, los viernes, Ariel baila por Dios. Lo bailamos también. Sí, sí, sí. Bueno, Beto también bailó anoche y lo vi. ¿Con Iri Pino? Claro, con Iri Pino que lo entrena. Muy bien, Marcelo. Era muy bien. Así que, bueno, veremos cómo les va. Sí. ¿Cuál es el beneficio? No, no sé. ¿Hay un dinero? ¿Hay algo? Algo debe haber, no, no sé. Para mí es compartir ese momento, la experiencia está en el bailando. Está bueno. Aparte, ayudar a Campi, que es un amigo también. Y si no va a reinar de nuevo y listo, no liberamos un tiempo. No, ahora no. No liberamos un tiempo, chato, andá, que te llamalo. Nos vamos al corte y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Desde que empezamos el programa estuvimos hablando de la paz que se respira en nuestro ambiente. Sí. Y en la televisión hace más guerra, no hay pelea, no hay amor. Entonces, como encontramos una peleita, dijimos, la tenemos que poner. No, no hay problema en este país que se lleve bien como... No, entonces... Para compensar. Encontramos la gran pelea de Paula Chávez versus Judica. No, no menos porque Paula tiene un perfil también. Tranquila. Tranquila. Ella no se pelea con nadie y mucho menos con Judica, que fue de... O sea, ella fue del riñón. Sí. ¿No es cierto? Sí. De las amistades de Judica, con Peter. ¿Gran parte de la relación con su marido? Se la debe. Claro, un poco, sí, el gancho, ¿no? La selecina. Sí, claro. Bueno, vamos a ir a este informe y después vamos a charlar y contarles, y aparte poner la nota, de Paula Chávez. Por favor. Mariano Judica y Peter Alfonso eran grandes compañeros y amigos. Trabajaron juntos bajo el ala de Marcelo Tinelli y en el teatro. La historia de amor de Pedro y Paula nació justamente frente a las cámaras y la pareja tenía la mejor relación con el ex conductor de ideas. Cuando Mariano Judica decidió abandonar el barco, tomar nuevos rumbos y dejar a Tinelli, todo cambió. La relación con Pedro y Paula se terminó. No, es difícil de opinar. No, no, no. La verdad que meterse en eso es algo que ya se volvió muy agresivo, ya trasciende lo que es el juego mediático y qué sé yo. El casamiento fue un nuevo capítulo que no tuvo vuelta atrás. Judica no apareció en la lista y las chicas con Marcelo se multiplicaron. Judica. Judica. No sabemos todavía. ¿Por qué? Dejé de frente. Era un enfrentamiento entre Judica y Pedro, pero Paula ahora reflotó la polémica. A mí básicamente no me caen muy bien muchas cosas que él hace, básicamente su personalidad, como es, viste, que él quiere quedar bien con todo el mundo y yo eso no me lo banco. Entonces cuando se mete con mi marido y empecé a a enterarme de unos lleva y trae y cosas que pasaban y cosas que hacían. Acá van a cosas que no te gustaban. Todo. Bueno, Paulita quiso decir que si básicamente no le gusta lo de su personalidad no le gusta nada. No le gusta a él. Pero es el traslade de lo que quiso decir. Sí, sí. Porque no es una chica mediática para la pelea, Paula. Quizá para la cosa Yo lo que recuerdo es que se ha como enfrentado o respondido a Viviana Canosa y en este caso a Mariano Yudica. A ver, convengamos que si no es una chica muy mediática para la pelea ha elegido dos candidatos absolutamente fuertes como para entrar en pelea porque tanto con Viviana Canosa como con Mariano Yudica trajo repercusión y va a ser trayéndolo. Pero ¿sabes qué me pasa con lo de Mariano? Me parece que más allá de lo mediático es una pelea personal. Hay una cuestión personal. Hubo una amistad que ella siente que no existió, que Mariano fue falso, bueno, un gran escándalo de casamiento en el casamiento cuando no fue Yudica invitado al casamiento de Paula y Peter pensamos que a lo mejor era porque Yudica se había ido de la Edad del Sur para herir sus sensibilidades pero vemos que no. Cierto rencor o cierta... Ella dijo que él había hablado diciéndole a Pedro ella no quiere trabajar con nosotros y Pedro no quiere trabajar con nosotros hacia ella le dijo. Eso contó Paula. Sí. Igual a mí me parece que tiene un poco que ver con que ellos todavía están trabajando en la empresa donde él se fue que él no se fue bien con Marcelo y demás y es un poco como quedar bien con el jefe con el número uno sumarte a la polémica. Pero también tiene que ver con algunas cosas unas internas de ellos. Sí, seguramente las habrá. En el próximo bloque entonces vamos a ir a un cortecito muy rápido tenemos la palabra de Peter. Que no habló. ¿Habló? ¿De este? Bolonqui fue Peter. Vamos al corte y ya volvemos. Yo les habla el país ¿Quién? Peter Alfonso. ¿Cómo se viene el 2016? ¿Ya podríamos decir? ¿Ya podés adelantar algo de lo que se viene o no? Sí, estamos empezando a... Bueno, ya hace un tiempo que nos estamos reuniendo y hay ya una idea bueno, los chicos estoy diciendo así son productores ¿no? Los productores siempre piensan empezarán a armar el elenco. Te quería preguntar de esta información que salió de tu mujer que parece va, parece no lo dijo ella como que no se lo aguanta Judica palabras más palabras menos quería saber qué decís al respecto desarrollar un poco No, no es que me sorprendió yo ya lo sabía digo, sí obviamente que es mi mujer sé muy bien cómo piensa lo que piensa así que bueno nada ¿Compartís algo de lo que dice? No sé si compartir yo es una cosa la relación que ella tenga con él otra la que yo tuve buena o mala pero bueno yo en lo personal yo me guardo las cosas que pasaron le guardo mucho cariño por más que ahora no tenga relación y que hayan pasado cosas pero bueno estoy muy agradecido con él y después igualmente todo lo que diga Pau yo la apoyo y bueno no sé si es adherir pero está bien está bien podés tu mujer está bien uno puede pensar lo que quiera está bueno claro y bueno y ella cuando hace notas habla está muy bien también está muy bien es gran titulera pero bueno nada yo obviamente que ya lo sabía y respeto todo lo que diga Pau bueno muy bien apoya a su mujer pero por otro lado dijo que guardan cariño por el pasado y vos le creíste los hombres no son muy recorrosos vos le creíste no ahora que no son recorrosos los hombres pero nos hacen quedar mal porque ella lo defendió ella entró en la pelea por el marido y él dijo no yo le guardo cariño no 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 pero dijo le apoyo todo lo que dice para mí para Pedro ya pasó la pelea esto lo tiró de vuelta Paula pero la pelea ya estaba la pelea y la relación señores vamos al corte ya volvemos gracias bueno también seguimos pensando después de lo que dijo Paula quien más se pelea en este país nadie se pelea nadie se pelea y bueno nada todo es una paz y bueno y se peleó Nacha no yo te puedo creer yo estaba casi así no podía creer yo tiraba letras tiraba letras para los chicos porque ella tiene más personalidad pero no me escucharon yo dije que en la pelea más fuerte del bailando más fuerte que la de Pachano muy grosera y más fuerte que la de nos tocamos las paletas pero no no lo de Ricky pero no lo de Ricky con eh con 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 Mendoza con con Mendoza pero esta fue viniendo de Nacha claro no está bueno ver en televisión vamos a vamos a la pelea Samid no pretende ser artista vos sí entonces a vos tengo el mismo derecho a recibir una nota justa escuchá a vos te tengo que pedir más porque vos querés ser un artista entonces te pido más that's it listo lo que se pide nada más es una línea de coherencia y de respeto por el trabajo que se está haciendo estamos porque para nosotros también lo que podríamos hacer es venir Gabo Gabo ¿quién sos? ¿qué has hecho en tu vida? ¿qué sos vos para decirme ¿qué sos yo? un momento ¿cómo me vas a decir a mí ¿quién soy? soy una persona que busca crecer no te voy a permitir no te voy a permitir que vos a mí me digas ¿quién sos para pedir coherencia a los demás? ¿cuál es la coherencia de tu vida? ¿qué actos éticos y estéticos has tenido? por favor ubicaste pendejo no, 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 no el respeto, el respeto perdón creo que tu vulgaridad te condena y no hace falta aclararte nada sos deplorable gracias soy quien soy estoy orgullosa de mi vida de las actitudes que he tomado del exilio que he pagado por decir mis opiniones y de una conducta que ojalá tengas en tu vida no, pero, espere, no la falta de respeto no la falta de respeto no ¿qué ha hablado a vos querida? nos vamos con no, pero no mi compañero baila conmigo no me gusta la falta de respeto es innecesario un pendejo ¿nosotros no le insultamos? pendejo es joven, querida sí, pero es no estás en México que pendejo quiere decir boludo pendejo quiere decir joven en la Argentina es despectivo es despectivo, es despectivo no soy tonta ojalá es despectivo ojalá sos una pendeja no, 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 no el respeto ante todo hay un límite basta joder, qué miedo me da qué feo fue fue feo quedó bien Nacha aparte creo que se dio cuenta como el toque y trató de bajar viniendo de Nacha es difícil porque dijo chicos, chicos yo estoy mala a ustedes tampoco le gusta esto trató de bajar nunca pidió disculpas a ver, dijo decir pendejo es joven a ver yo le puedo decir pendejo a una chica con la que me llevo bien y tengo buena onda le digo che pendejo porque tiene que ver con la manera en que uno dice en el tono que lo dijo Nacha en honor un tono agresivo tono de insulto vamos a la nota del pendejo no, quiero decir no, no llegamos dale, vamos vimos el cruce ese con Nacha estás más tranquilo ahora no siempre estuve tranquilo me sacó cuando me dijo quién sos y cuando me dijo pendejo que ahora no me venga a cambiar el foco de atención que si estamos en México que si estamos en dónde innecesario me puso mi mamá gracias a Dios un nombre y que ella me tiene que llamar como tal Gabriel, no pendejo que fue una agresión lo tomaste mal obviamente fue un ninguneo fue un ninguneo y fue una forma de decir vos pendejo quién sos perdón no se supone que como jurado tenés que ser honorable de cayó así brum quizás se siente que esté un escalón más arriba en la vida misma en la vida misma ella es por no sé qué es lo que está alimentando su cuerpo que le hace tener estas estas ínfulas ¿estamos? yo la celebro en el escenario pero en la vida no es un parámetro de decir me inspira respeto me inspira decir wow qué genio en la cabeza que tiene cómo quisiera ser no en lo más mínimo ella está acá por un trabajo que esté conforme que le guste lo que está haciendo no entonces cuando ella hablaba cuando ella hablaba de la frustración está claro de qué está hablando está frustrada acá el artista tiene frustración y lo repitió y capaz es eso lo que le está pasando ¿hay vuelta atrás de este maltrato o no? no es que para mí ya hay una puerta cerrada desde el momento en el que muestra una falta de respeto como persona me parece que no tengo más que recibir una devolución y besito que vaya a su casa realmente el chico es un pibe muy joven tiene su trayectoria dentro de lo que le da no es más en su trayectoria debuta con Mora Godoy casualmente que lo utilizó al final igual te digo una cosa más allá de este exabrupto de Gacha me parece que cuando Idea del Sur va a buscarla es la que era jurado del artista del año claro porque era así de fuerte con chicos desconocidos acá el tema es que se lo hizo a un chico que tiene una carrera con el insulto que le dijo lo dejó como lo ninguneó absolutamente o sea diciéndole pendejo le restó hasta decirle el nombre está más que claro pero con ese objetivo la verdad que el medio conoce que igual Gabo no es un chico de dos días es un chico con talento y que viene trabajando y lo digo admirando a Nacha no es un tipo que tenga la trayectoria ni los años en el medio de Nacha en eso podemos estar de acuerdo pero eso no habilita descalificar no de ninguna manera vamos a ser claros con esto Gabo es Cocorito Gabo se ha peleado con todo el mundo tiene carácter le gusta la pelea mediática y si le das el pie va a aprovecharlo en este caso le sirve ahora me sorprende de Nacha porque sabiendo ella donde está parada trabajando en el medio tendría que conocer la trayectoria de toda la gente que está ahí no le importa y respetado se enojó y se mandó y quedó feo pero bueno pasará señores nos tenemos que ir no porque hoy como estamos salimos 15 minutos antes por hoy solo pero mañana ustedes no sé pero yo mañana mañana a las 6 de la tarde los esperamos todos los 5 y todo el equipo aquí en Implacables y lógicamente por el 9 chao